de la ley penal hondureña independientemente de donde se hubiera cometido el delito. Es decir, que esta defensa ha solicitado que se aplique este principio vigente a partir, como le he dicho, del año 2020 al ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado. Esta circunstancia no fue alegada nunca en ningún otro caso de extradición porque precisamente no había entrado en vigencia esta disposición normativa en el marco del Código Penal. ¿La disposición establece? Sí, brevemente abogado. Bueno, la aplicación ultraterritorial de la ley penal que establece la abogada Roselena establece el principio personal y en cuanto a este principio, lo que sí la Corte debía analizar es que la conspiración para tráfico de drogas no es delito en Honduras. Así, por lo tanto, la resolución deberá ser que no debe ser juzgado por conspiración. Segundo punto, que no debe ser juzgado por portación ilegal de armas en Estados Unidos o tráfico de armas porque no es parte del Tratado de 1909. Ahora, en cuanto al delito de tráfico ilícito de drogas, que es el tercer cargo, el principio de justicia universal ya fue aplicado por Estados Unidos y fue aplicado en una sentencia de un cliente mío que se llama Víctor Lorenzo Flores Pineda que, dicho sea de paso, le salvó la vida al señor expresidente Juan Orlando Hernández porque fue la persona que cuatro días antes que lo fueran a matar, habló con un agente de la DEA por hora y media y le estableció quiénes lo iban a matar, por qué lo iban a matar y que él había decidido no participar en esto porque no quería que sus hijos se crearan con el estigma de que su padre había participado en la muerte de un presidente. ¿Pensará ese argumento que dice la abogada Bonilla? Parcialmente. Parcialmente. Parcialmente, en cuanto a lo siguiente, el principio de justicia universal establece que el país donde se encuentra lo puede juzgar, pero en este caso no hay una causa penal, no hay un expediente penal por tráfico de drogas en Honduras contra el señor expresidente. El abogado Hermes Ramírez, otra opinión a favor, otra opinión jurídica a favor de Juan Orlando porque es parte del equipo de defensa legal del expresidente. Uno de los argumentos de la defensa técnica, en específico, es el privilegio de la inmunidad que gozan los diputados al Parlamento Centroamericano. En este caso, tanto el protocolo de Tegucigalpa, donde se establece la creación de los órganos que integran el sistema de integración centroamericano, de hecho también el reglamento y el tratado constitutivo del Parlacen, en su artículo 22, establecen perfectamente cuáles son las inmunidades y qué es lo que cubre, en este caso, el ciudadano presidente, por haber sido jefe de Estado en dos periodos, le corresponde integrar al Parlamento Centroamericano como diputado como tal. En ese sentido, la protección de la inmunidad no solamente cubre el país de origen del diputado centroamericano, sino que cubre ante la reclamación de una tercera nación, es decir, de un tercer Estado, y en este caso solamente corresponde a la Corte Centroamericana de Justicia poder tomar una decisión al respecto en relación al levantamiento o no de la inmunidad. Es decir, en este caso, el ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado, en su condición de diputado del Parlamento Centroamericano, goza de la inmunidad diplomática y que según los tratados internacionales, ese tema es de respeto a nivel internacional. Ya lo hemos discutido, que los abogados aquí dicen que